Bueno, como quisiera cambiar de tema y no hablar inevitablemente de aumentos, recién les contábamos lo que está sucediendo a nivel nacional, sobre todo con las tarifas, hablamos de la electricidad y también del gas. Y ahora venimos a Córdoba, hemos invitado a concejales que nos van a estar contando cómo es la situación en nuestra querida ciudad, donde también todo está aumentando. Victoria Flores, de Pensar, Pensando en Córdoba. Juan Negri está con nosotros también, juntos por Córdoba, pero cambiemos al mismo tiempo. Y Laura Sesma, gracias a todos por venir. Laura Sesma, socialdemócrata, cambiemos también. Bueno, encantada de tenerlos. Gracias a vos. No podemos dejar de hablar de aumentos, aumentos que también se vienen dando a nivel Córdoba. Tenemos que hablar de la suba de taxis y remises, aumento de el ITV, aumento del estacionamiento medido también. Y eso es que, y eso quiero decir que se está pensando en bajar permanentemente los costos en Córdoba, pero parecen inevitables. Y es bastante difícil. No, yo creo que tiene que ver con cómo uno decide gestionar y administrar. Digo, si bien es cierto que en el caso mío yo acompañé el pliego de licitación, del estacionamiento medido, porque incorporar tecnología a la ciudad era necesario. Digo, la moneda, el parquímetro, un sistema obsoleto. Ahora, después la selección de la empresa ya es una decisión del ejecutivo. En este caso con Mubipark, nosotros hicimos una serie de planteos por el estado financiero de la empresa por alguna información que nos llegó. Y avanzando un poco en lo que fue el aumento de tarifa, si tenemos en cuenta la fecha de adjudicación, cuando se comienza a implementar el sistema que fue recién el 16 de marzo, recién el 26 de marzo, empiezan a cobrar y a multar por fallas del sistema, digo, fallas propias de la implementación. Que uno piensa, bueno, puede ser, es un sistema nuevo, puede ser. Ahora, en menos de 30 días, aumentar un 50% la tarifa, me parece que es sobrecargar al vecino con un sistema nuevo que todavía está a prueba que tiene deficiencias propias de la implementación. No hablo de las deficiencias porque uno en esto también tiene que ponerse del otro lado. Si gobernaras, ¿cómo harías? Lo que no harías es volver a cargarle al vecino una decisión del Ejecutivo Municipal de Concesionario. ¿Qué dice el oficialismo en relación a este aumento? Aumento que está ligado de alguna manera al aumento de la NAFTA también, que no sé cuál es la vinculación exacta que tiene o que existe. Bueno, nosotros, ¿qué decimos? Decimos que en realidad es la inflación. Porque hablamos del 50%. No, lo que pasa es que en este caso hubo una situación previa que el intendente, digamos, no cumplió con el contrato que estaba previsto porque la empresa al inicio hubo problemas con la implementación del sistema. Exacto. La gente, o sea, a ver, el tecnológico hubo problemas. Entonces, cuando empezó, no se decidió cobrar menos. Y ahora lo que se está cobrando en realidad no es un aumento, sino lo que establece el pliego realmente, lo que establece el contrato. El tema, Cruz, es el siguiente. No podemos decir que a nadie nos gusta votar un aumento. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. El problema es que nosotros vimos una tragedia, que es la inflación, que este gobierno de Cambiemos heredó por políticas irresponsables, por corrupción, por... Evidentemente, el gobierno no ha podido en estos dos años resolver este problema. Eso es una realidad. Es un problema muy complejo. Es uno de los países que más inflación tiene en el mundo. Y la inflación, además de generar una conducta social, una cosa como nos debe pasar muchas veces a nosotros, a los que hacen las compras, que vos decís, voy a un lugar y veo la palta o el tomate a 30 y voy a una cuadra, después lo veo a 50, el mismo producto. Pensás que en el supermercado va a estar más barato. O sea, hay toda una cultura de la inflación que viene arrastrando a este país hace muchos años y que creo que... ¿Qué pasa? En los servicios públicos, cuando vos estableces un contrato con una empresa, es como cuando vos haces un contrato de alquiler y tenés que indexar. Entonces, porque cada seis meses y demás. Entonces, vos no podés incumplir con el contrato. Lo que creo que sí, lo que debe hacer el Ejecutivo... Pero me parece que no son sinceros, ¿no? Digamos, de arranque, a lo mejor decir, bueno, vamos a aumentar un 50% en unos días nada más desde el comienzo de la aplicación de esta nueva tecnología. Porque así lo que se puede encontrar. Vos sabés que... No, 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 no. Pero vos sabés que yo tengo incluso recortes, pero ahora no me acuerdo, pero se planteó que la tarifa iba a ser esa. No es que no se planteó. Sí, sí. Yo escucho un comentario. Recojo algo que dijo Laura. Todos los aumentos para quienes tenemos una representancia pública, no sé si se viene oficialismo o oposición, es muy antipático hacerlo. Hay que estudiar mucho la matriz también de una ciudad como Córdoba, de cómo viene históricamente, no tiene que ver solo con este momento. Nos ha tocado a muchos que somos oficialistas, e inclusive pedirle a nuestro propio Ejecutivo de que los controles sean mucho más exhaustivos. Pongo algunos ejemplos. A mí previo el aumento del taxi, me vinieron a ver un grupo grande de taxistas, inclusive de la terminal. Hay varios conflictos ahí que están en pugna. Pero también uno lo que va es a mejorar el servicio, porque no solo el aumento, sino que cuando uno camina los barrios de la ciudad, a veces nos hacen reclamos, los propios concejales oficialistas, del servicio que prestan, principalmente. Hace poco tuve un pedido muy fuerte. Nosotros aumentamos el boleto en noviembre, que ahí hay una ecuación que tiene que ver con la inflación y demás costos. Los empresarios ya se anticipan y se aprovechan mucho de su vínculo en ese sentido y de las prestaciones que dan con el Estado. Ya estaban pidiendo que el boleto aumentara un 15% porque iban a dejar de subsidiar el gas hoy. Fuimos muy contundentes en nuestro bloque. Yo les dije, muchachos, paren las manos, porque acá tampoco, digo, ninguna empresa viene a perder, ¿no? Eso está claro. Ninguno de los empresarios pierde plata. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es desde el lugar que nos toca, es ir, digo, desarmando esa matriz que no solo tiene que ir con la inflación, sino con una cultura que hay en Córdoba. Pongo el ejemplo del estacionamiento. En Córdoba no se implementa. Después discutamos de la empresa. Nosotros, recuerdo bien con Laura, en ese momento discutíamos aumento del boleto y pliego en una reunión nuestra. Y, inclusive, al pliego, bueno, tenía ahí una cláusula media, hasta media tramposa, porque si había un solo oferente no se da porque había la licitación, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo. En fin, había que modernizar el sistema. Estaba estipulado lo de los 15 pesos, pero lo que le vamos a pedir a la empresa y lo que le estamos pidiendo a nuestros funcionarios, que muchos lo entienden y saben, es mayor control y que sea un buen servicio para los vecinos. Porque el vecino lo que está pidiendo muchas veces es mejor servicio. En el caso de los taxis, lo mismo. En el caso de los colectivos, lo mismo. Para cortar más boletos tienen que dar mejor servicio. Se han incorporado 900 unidades. Hablando de servicio, ¿cómo califican al servicio? De Taxi Remis, por ejemplo, cada uno de ustedes. Vamos por cada uno de los ítems, estos que acaban de aumentar. Para mí el de Taxi Remis es malo. Malo. ¿Es malo en qué sentido? No solo porque muchas veces soy usuario de Taxi, sino porque escucho a los vecinos. ¿Es malo en qué sentido? Nadie la piensa Córdoba como una ciudad que está abierta al mundo casi. No solo a los usuarios del día a día, porque acá nosotros muchos nos movilizamos, o en auto, o en colectivo y demás. Es dar un servicio de calidad. Córdoba fue pionera, no solo en servicios, sino en pensar cómo recibir a los que vienen a nuestra ciudad. A trabajar, a estudiar, a invertir y demás. Entonces hoy el chofer de Taxi, o el dueño de una chape de Taxi, aparte de su rentabilidad y demás, tiene que estar pensando en profesionalizar. Nosotros tenemos, es más discutimos también, hay autos que ya no pueden estar en la calle. Así es, ese es el problema. No hay inversión y no hay tampoco una exigencia por parte de los distintos gobiernos. Eso también lo hemos planteado, en determinadas exigencias desde la vestimenta, de manejar determinadas, aunque sea cosas mínimas en inglés, pero son todas cosas que existen. Por eso, toda esta discusión, por ejemplo, con Uber, de los taxistas, yo tengo muchos amigos, pero no tengo problema de decirlo. A veces la competencia es necesaria para que las cosas mejoren. Cuando vos le das la realidad, que le das un monopolio cerrado a alguien, como ha hecho el gobierno de la provincia, por ejemplo, con los electricistas, ahora que le da la matrícula a un poco a gente, viste, que ahora la IRCEP da la matrícula, digo, para explicar. O para hacer una reparación. Para hacer una reparación. Entonces, te cobran una tarifa altísima. ¿Por qué? Porque le dan la matrícula en forma limitada a una determinada. Entonces, viste, es un problema. Pero yo creo que también hay una responsabilidad de los distintos gobiernos en no mejorar este tipo de servicio. El nuestro también, del que somos parte, en materia de controles, es bastante deficiente. La verdad. No se tenemos que controlar más. Otra visión es la de Victoria. Claro, yo lo escucho y parece que no formaran parte del oficialismo. Estamos hablando de prestar un mejor servicio, tener mayor exigencia. Tenemos oficialistas, pero no levanta manos. Somos distintos al peronismo. No, pero digo. Parece que no lo fueran. Digo, quien gobierna es quien pone las condiciones de un servicio. Acá, quien le exige o no al taxi, quien controla o no, es el oficialismo. Pero, volviendo a las tarifas, para no hacer comparaciones odiosas como la que recién se hizo con electricistas, en la ciudad de Córdoba se aumentó el taxi 15%. Movie Park, 50%. ITB, 24, 49, 25. Es decir, si la inflación fuera la variable, como están diciendo los concejales, de ajuste, la inflación, o reconocen que Macri nos miente, o realmente reconocen que hay una inflación de un 50%. Digo, no hay una variable que uno pueda decir si las cosas aumentan y aumentan. Entonces, como el empresario pidió 50% en Movie Park, le dimos el 50%. Como el del ITB pidió 24, 49, porque en la nota de elevación decía que era grave el estado financiero de la empresa. Entonces, no es porque estamos intentando mejorar el servicio, estamos dando mayor ganancia al empresario. Entonces, yo discuto, el aumento de taxis tiene que ver con una nota que se elevó desde los permisionarios, choferes. Es decir, el taxista que ve que esta inflación le va comiendo su ingreso, pide el aumento. Pero entonces lo que hay que hacer... Se votó por unanimidad ese aumento. No, pero es que... No, pero es que... No tiene que ver con el salario. Tiene que ver con dos o tres temas para... Que el intendente le regala al empresario... Pongo dos o tres temas, que un peso importe uno, para que se quede tranquilo el autor. No es... O sea, ser oficialista no significa ser obsecuente. Claro. En mi caso, hay muchos concejales jóvenes y que... No soy tan joven, pero nunca he sido obsecuente tampoco. Pero no hace falta ser obsecuente en política. Y lo segundo, y quiero decir, en el caso del ITB, hay un programa muy fuerte de todo lo que es arreglo y bache en la ciudad. Hay más de 1.500 calles pavimentadas en este último año. Lógicamente, se ha avanzado... Pero no sale del ITB. Se ha avanzado... No, porque... Eso sale de la deuda municipal, el ITB. No, porque tenía que ver con el Estado... Tenía que ver con el Estado de... Tenía que ver con el Estado de... Tenía que ver con el Estado de... Déjame hablar. Déjame hablar un segundo. No, porque si no se confunde la gente se... Bueno, pero yo le voy a explicar a la gente, quedate tranquila. Perfecto. Lo que yo digo es que tenía que ver con el Estado de las calles de la ciudad. Acá hubo una postergación muy grande, en los primeros cuatro años de maestro no se recibió un peso de la nación. Ya significa un alquiler a cualquier pequeño comerciante en cualquier barrio por ponerte en los gigantes que estuve la semana pasada. Ya no lo pueden soportar por eso. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad cuando uno opina de esta forma, lo que intenta ir construyendo... Particularmente, creo que todos entendemos que las tarifas aumentan, que los servicios tienen que aumentar, porque, bueno, existe inflación. Lo que les venimos pidiendo es gradualismo. Ese gradualismo que prometen desde el Gobierno Nacional y que poco se está concretando. En la tarifa del Mobi Park, hay que preguntarle, 60 mil personas bajaron, hay que preguntarle, yo creo que hay, con una playa, yo no digo que no haya que controlar, que la empresa cumpla con todas las cosas que están en el pliego, pero ese precio estaba fijado, se cobró menos al principio, porque ese fue un acuerdo. No es un aumento. En realidad, lo que hubo y no se explicó bien, no se explicó bien, y en eso tenés razón, no se explicó bien. Esto no es un aumento. Lo que se hizo es cobrar menos al inicio, para decirle, no cobres de entrada eso, porque estás poniendo, digamos, en práctica un nuevo sistema, porque la gente tiene que... O sea, que no es un aumento. No hay una gran discusión con la cooperativa de Naranjita. No, no, dice lo de la tarifa que se aprobó. Tiene que ver con el precio de la nafta, y tiene que ver con la inflación. Tarifas que ya están aprobadas, que vamos a tener que pagar, ya está. El aumento ya se ha dado, los voy a llevar a otro tema también candente, que tiene que ver con la revisión de los convenios colectivos en luz y fuerza, pero que podemos trasladar a otros ámbitos, y lo venís haciendo, lo venís hablando, sobre la posibilidad de entrar por concurso, como única forma, ¿no?, en distintos ámbitos. Sí. Bueno, yo he trabajado ese tema hace más de 10 años que vengo con ese tema. Bueno, lo venís proponiendo, intentás que se discuta. No, no solo proponiendo, sino que ha actuado en consecuencia cuando el gobierno del Partido Justicialista, y en ese momento con Cámera, yo presenté el primer recurso para el ingreso, porque se hacían concursos cerrados, o sea, solo de las personas contratadas, y siempre he creído que hay que cumplir con la Constitución. El año pasado presentamos cuatro amparos para derogar el artículo 4. Yo presenté defendiendo a cuatro electricistas para derogar el artículo 4 del convenio colectivo de luz y fuerza, que establece la famosa bolsa de trabajo del año 70. Es decir, pues anotas a tu hijo, a tu hermano, etcétera, etcétera. Por supuesto que siempre digo algo y lo aclaro, la mayor responsabilidad está en la política, más que en los gremios, aunque esto es una barbaridad, porque esa bolsa de trabajo era compartida entre políticos y gremialistas. Bueno, hay una connivencia, entonces, para no poder explicar. Connivencia. Hoy, por suerte, el gobernador, y me parece correcto, ha decidido, digamos, con esta ley que ha mandado de concursos públicos a la legislatura, derogar el artículo 4. Espero que realmente sea así y que vaya en serio, porque en la provincia hay una ley de concursos, pero no se cumple con la municipalidad. En la municipalidad yo he estado a cargo de los concursos, sigue habiendo concursos con ingreso de personal en forma, ya han ingresado alrededor de 300 personas en un sistema distinto. En la provincia hace aproximadamente un mes entraron a planta permanente 4.500 personas, que incluso son personas que muchas de ellas trabajan en salud, o sea, necesarias personas que desempeñen una tarea, pero se suspendió la ley de concurso, porque la provincia tiene este mecanismo, contrata, contrata, contrata gente, y después el concurso, digamos, para algunas vacantes. Creo que hay que tratar de mejorar la administración pública. La única forma de mejorarla es a través del mérito. Y la gente tiene que tener igualdad de oportunidades. ¿Cómo EPEC va a ser un lugar donde yo, por ser del partido, no solo el oficialismo, la oposición muchas veces en la historia de esta provincia ha usufructuado de eso? Porque para votarte esta ley, dame tres, puesto en EPEC para mi hijo, esto ha pasado históricamente, históricamente. No nos podemos hacer los distraídos, nos tenemos a hacer cargo, yo creo que Macri es el primer presidente que desde hace años habla con tanta claridad de transformar el empleo público en servicio público. Y creo en ese sentido, yo todo lo que venga en ese sentido lo voy a apoyar, parece positivo lo del gobernador, y también le estamos pidiendo al intendente que en el caso del gremio de la basura denuncie el convenio, lo dé por caído, porque es un convenio muy oneroso para la ciudad. Bueno, vamos a hablar de ese tema en particular, se viene finalmente la adjudicación, está en manos ahora del Ejecutivo, hay oferentes, se han abierto los pliegos. Yo decía, inclusive, hablo con alguno, que personalmente es un tema que me preocupa mucho, porque es un tema que se lleva, para explicarlo un poco, en cordobés básico, la segunda porción más grande de la torta del presupuesto municipal, primero están los sueldos y después está la basura. Algunos dicen que está entre el 18 y el 19% de la masa que ingresa en el municipio. Me tiene preocupado, primero, por lo que está pasando con el Zulva. Con Laura hace tres días, cuatro días, presentamos un proyecto de resolución junto al concejal Carranza y al concejal Lozano, para pedirle al propio Ejecutivo nuestro, porque el Zulva se ha metido hasta en Cormecor, que no solo tiene que ir con Córdoba, sino con municipios del Gran Córdoba. Tienen acciones que se llaman de clase C, o sea, participan, lo que estamos pidiendo, que le den de baja esas acciones, porque no tiene nada que ver con la representación de los vecinos. Estoy preocupado por el nivel de violencia. Nosotros estuvimos, ellos estuvieron el lunes diciéndonos cómo tienen que manejar la basura. Bueno, escucha. ¿Por qué es tan poderoso el Zulva? ¿Failén qué puede manejar? ¿Hasta un intendente? No, bueno, a nosotros no. A nosotros te aseguro que no. Yo no le tengo miedo al Zulva. Lo que quiero decirte es... Bueno, pero le han dado un determinado espacio al poder que ahora lo ha logrado y que es difícil de sacarlo del lugar. La política es responsable de ello. 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 Y cuando Juan habla de que en la basura solamente la recolección es 19% del presupuesto, lo que hay es que mirar cuál es la decisión de una gestión en este caso de Mestre con la basura. Y lo que antes era una sola empresa crece hoy es un ESOP, un Cormecor, un predio de entrenamiento que es diferente a este, es una dirección de higiene urbana y tenemos las dos empresas que hoy están prestando el servicio que es esta sola cosita que se lleva el 19%. Entonces lo que hay desde mi punto de vista es un desmanejo absoluto con la basura que da lugar a que, como bien dice Laura, la política es culpable de este sistema. Ahora, si le permiten avanzar, y van a avanzar, porque cada uno va avanzando siempre en los espacios en los que están. Entonces hoy, pedir que se dé por decaído o no, digo, son discusiones que se están dando en el Consejo Deliberante, hay que ver hasta dónde se puede ser más o menos responsable pidiendo que todo aquello, como el pliego de licitación que ellos acompañaron, hoy pide, porque en su momento no lo dijeron, que se dé por decaído el convenio. Yo le hice 16 modificaciones en el convenio. Yo hice cambiar eso en el convenio. Cuando discutimos el pliego de licitación, recorda, Victoria, que yo soy la que planteé claramente el tema de que el pliego venía con la adhesión a este convenio y yo dije que no correspondía porque era un convenio enero. Laura, ¿y cuándo nace el convenio del sur? ¿En qué época? ¿Con qué gobierno nacional? No, claro, pero lo real es que el intendente también lo firmó. Y lo tiene que dar. Pero lo real es que la semana pasada el surba cuando ganó. la política ha sido responsable hace unos días. Yo tengo un gran aprecio por Vigo, creo que una gran militante, pero tampoco entiendo cómo ganaron el centro vecinal de Villa Libertador, el surba que maneja mucho dinero, sacan una foto con Alejandra Vigo. En su momento trabajaron para la campaña de Olga Ruitor, me acuerdo que yo hablé con Olga ese tema, porque bajaban pancartas mías, sacaban las mías y pegaban las de ellas en la sede de Mauricio Zayen. O sea, a ver, sinceramente, es muy grave lo que está pasando en Argentina con algunas corporaciones gremiales, pero lo real es que nosotros tendríamos que tener dirigentes como Vidal, que se animó a ella a encabezar la denuncia que hizo contra el Pata Medina y contra el... La gobernadora hizo la denuncia. Nosotros, la realidad es que por acción o omisión desde la política se le permite avanzar. Pero no es solo un partido, es bastante compartido. les voy a pedir una especie de cierre, ¿no? Digamos, ¿cuál es la postura de cada uno en relación a lo que estás diciendo al tener la valentía de animarse a decir las cosas? No hay muchas Vidal en la provincia de Córdoba. Pero por eso, ¿cuántas Vidal y se sienten una especie de Vidal? porque... No, no, no. Yo siento que no sobran dirigentes en la provincia con decisiones tomadas. Porque con ese criterio el intendente hace seis años que está manejando este convenio con las empresas y jamás los escuché hablar de estos planteos. Entonces, también hay que jugar con las oportunidades, ¿sí? No, el convenio no hace... Es un momento en el que yo considero que hoy no se puede mirar para atrás porque acompañaron el pliego, hicieron observaciones, sacaron el marco regulatorio de la base. El marco regulatorio es lo mejor que hemos hecho en los últimos años. Perdóname, Victoria, te enrazo. Lo que hay que hacer es pensar en el momento que se están sancionando, no después que acompañamos, venir y reclamar y decirle a los vecinos qué malos que son los gremialistas. Porque la verdad es que así como hoy están diciendo que son tan malos los gremialistas, yo no los veo muy preocupados por decir qué malos los empresarios que le sacan la plata a los vecinos. Entonces creo que en esto hay que compensar e ir de frente diciendo las cosas de verdad. Esta gestión no tiene una política en higiene urbana, entonces se presta a esto. Entonces el mismo oficialismo le pide al intendente, le pide al intendente, el intendente no les hace mucho caso por lo que estamos viendo porque sigue avanzando con la licitación y cómo termina. Termina con la licitación resuelta según las oposiciones y que las empresas se han hecho entre sí. ¿Cómo va a terminar? Adjudicada en manos privadas. Una de las cinco partes del desguace del sistema. Bueno, les propongo una cosa. Con lo último que dijo Victoria nos vamos a volver a juntar en un tiempo más para ver qué es lo que ha pasado, cómo ha decantado esta situación. Bueno, pero la licitación de basura todavía no está cerrada, hay una renegociación de precios, hay tres empresas y nosotros también por unanimidad el otro día le hemos planteado al intendente a través de un proyecto que el ente que está encargado del barrido de las calles y que tampoco se está cumpliendo correctamente con eso, que haga cumplir con eso y que los señores trabajadores no lleven una camiseta que dices hay en conducción porque nadie puede no se trata ni de pro-empresario ni de pro-gremio, se trata pro-vecino. Bueno, está, me quedo por eso. Sí, eso es muy bueno. Y me parece que lo que se ha hecho en contra de las empresas la verdad que algunos sectores populistas que se han caracterizado por llevar a este país al desastre tampoco es un beneficio de los vecinos. No, no es populismo, es populismo, hay empresarios buenos y malos, con los gremios buenos y malos. Trabajar para el vecino, todos, absolutamente todos y ni hablar ustedes, que tienen una función especial. Gracias. Gracias por invitarme. Pausa. Gracias. Atención.